La institución educativa Colegio Mixto del Castillo de la Comuna 4 de la Ciudad arriba a sus 50 años de funcionamiento. Este es uno de los planteles educativos de carácter oficial del municipio con uno de los más altos estándares educativos como lo muestran los subresultados en las pruebas a ver. Cuando llegaron las hermanas Laura, Blancalena, Toro, Vallejo, Arriceli, Roldán y Judí y otras dos precisamente vieron la necesidad y la Junta de Acción Comunal de la época contribuyó mucho para que se diera ese gran sueño que se estaba dando ya en el año 67 y entonces en el 68 precisamente comenzaron los primeros que se matricularon. Entre eso hay que decir que en paz descanse Raúl Meneses Monsalve fue uno de los que salió de la primera promoción del año 71. Para este aniversario la comunidad educativa se ha unido a las festividades del barrio del Castillo y de su parroquia, San José Obrero, pero también ha organizado una feria de libros para los próximos días. Entre eso Blancalena, Toro, como alianza noveno, habló con el rector de la época del Rosario para que los profesores del Rosario se vincularan al colegio, prestaran su servicio y poder abrir décimo y once. Igual así que en el año 75 se salieron los primeros grados de bachilleros académicos. Y obviamente que en la iglesia San José Obrero, por eso el primero de mayo es un día clásico para el colegio, pero se ha perdido ese carácter de unidad y los nuevos profesores y muchas veces los nuevos retornos no saben de los antecedentes de esto y precisamente este año se va como a revivir para que no se pierda esa tradición. Junto a la acción comunal del barrio del Castillo, estudiantes, docentes y administrativos del plantel marcharán la noche de este lunes de abril con antorchas. Gracias.